Este segundo encuentro aquí en Honduras consolida este espacio como el evento más relevante anual en relación a la temática de la diversidad sexual. Es el único foro internacional que en América Latina y el Caribe se celebra. Este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer el empoderamiento y la participación política de las personas de los sectores sociales LGBT. Este evento ayuda a hacer funcional la democracia en América Latina. Eligieron como se ve Honduras y me parece muy importante porque Honduras carecemos de muchas leyes y en otros países de Latinoamérica y el Caribe que tienen avanzada. Creo que esta es una gran oportunidad para las personas que se juntan y hablar de formas pragmáticos en las que avanzas la agenda. Ya sea de gobierno, de la asamblea legislativa, podemos impulsar agendas, reconocer derechos, en fin, hacernos valer más como ciudadanos y ciudadanas. Aquí estamos reunidos como un grupo de liderazgo de personas LGBTI porque creemos que hay más cosas que se pueden hacer. Estos espacios son muy fructíferos porque nos llevamos y nos vamos muy enriquecidas de conocimientos y de realidades distintas. Nadie por nosotros puede pelear nuestros derechos de mejor forma como lo hacemos nosotros. As a member of the Anglophone or English-speaking Caribbean, it's very important for me to be here, not just to represent the Bahamas and the Caribbean, but also as a representative of Afro-Latin voices. Lo fundamental es partir de reconocer la potencia política que tiene la visibilización. No solamente es un tema de derechos, no hay un componente humano. Qué mejor que una mujer o un hombre trans pueda hacer incidencia desde sus necesidades y realidades. En el delta del Orinoco, las Pirahüena y nosotras las Someguida en la comarca Cunayana. Ese es nuestro aporte, un aporte de referencia ancestral, histórica, de que se puede trabajar en colectividad y asumiendo nuestra identidad. Gracias. Gracias.